...de seguridad social. Se están recorriendo dispensarios médicos que brindan el servicio mediante el seguro social campesino y este servicio, que es un seguro especializado de la institución y que tiene en sí en su nómina, afiliados y jubilados tal y cual como es el seguro general tiene todos los beneficios que se redunda dentro de un hospital básico o de una unidad médica de mayor envergadura. Esto de acá, en pos de los 34 centros que tiene el seguro social campesino en toda la provincia hemos estado ya en algunos, alrededor de unos 6, 7 a nivel de Quinindé, Río Verde, San Lorenzo la semana anterior, bueno, hace dos semanas llegando hasta uno de los puntos más alejados que tenemos en la provincia que es en la comunidad de Changuaral esta comunidad queda cercana casi ya con la República Hermana de Colombia estamos a unos pocos metros, a unas pocas millas por vía fluvial ya de estar en la hermana nación de Colombia entonces, estoy acá constatando de que exista el correcto abastecimiento de medicinas las infraestructuras que se necesitan y más que todo la atención también que llegue de una manera adecuada porque donde sea que conlleve dentro de la provincia el nombre IES hoy en día nos toca estar fiscalizando y velando porque nuestra atención llegue con calidad y calidez que es el principal objetivo de nuestro presidente del Consejo Directivo, Ingeniero Jorge Guay ¿Qué novedades puede encontrar usted en estos lugares que ha visitado? Bueno, por suerte hemos estado hasta ahora encontrando una buena perspectiva de las personas un buen sentir en relación a los profesionales que tenemos de la salud dentro de los diferentes dispensarios no significa que en los 34 estemos iguales pero ya tendremos la oportunidad a medida de las posibilidades de ir visitando uno a uno y aspiro en mi periodo poder alcanzar a todos pero lo importante es que las personas sienten que los beneficios que se brindan que son el beneficio médico, odontológico y enfermería, farmacia son funcionarios que hacen honor a su juramento que brindan una atención adecuada que la comunidad a la cual se deben está contenta con su servicio también dentro de estos dispensarios tenemos las visitas a domicilio con los profesionales a personas en estado de vulnerabilidad que son adultos mayores personas con enfermedades catastróficas mujeres embarazadas entonces este servicio que es un plus adicional que a raíz de la pandemia se implementó y se sigue dando porque seguimos en emergencia y aspiramos a tenerlo por muchos meses más ¿Los 34 centros que usted ha hecho mención brindan este servicio? Todos los 34 centros brindan este servicio ¿Hay medicina también? Correcto Por lo menos lo básico Tenemos abastecimiento de medicina en base a los cuadros generales en relación a las enfermedades sobre todo de índole respiratorio que hoy en día es el denominador común de enfermedades a nivel de tipo de infecciones de mujeres embarazadas o sea, todo lo que conlleve a disminuir un estado de emergencia y que por sí si es que requiere de alguna atención más profunda se deriva a una unidad médica de mayor envergadura de mayor atención Ahora, yo creo que solamente el hecho de que usted esté en cada uno de los centros y que lo esté visitando ¿Esto hace para que la persona encargada se fuerce cada día el servicio mejor? ¿Qué es lo que buscamos? Esa es la intención Esa es la idea no solo en relación a la atención también se está revisando incluso algunas posibilidades de ampliación de las unidades médicas ya que la cantidad de afiliados que tienen incluso esto tiene un modelo de jefes de familia y dependientes entonces todos están suscritos y pueden recibir los beneficios de este seguro y muchas veces las poblaciones a medida de lo que las personas van aumentando su volumen de afiliación o muchas veces las familias también aumentan ya se requiere de infraestructuras de mayor tamaño o más aún lo que nos encontramos en Changuaral que necesitamos impulsar algo que ya se viene dando incluso de meses anteriores una construcción de un nuevo centro que prácticamente ya está en los estudios porque el centro que tenemos ahí no brinda las características adecuadas la calidad humana de nuestros profesionales está al nivel que necesitamos pero también la institución debe de brindar la infraestructura necesaria no solo para los funcionarios sino que también para los afiliados hay un terreno aproximadamente de unos 500 metros cuadrados que se encuentra ya a nombre de Lies con escrituras a pesar de que es una comunidad que pocas pocos inmuebles tienen escrituras pero los planos los estudios se encuentran en camino y aspiramos con el apoyo del director general del seguro social campesino y de nuestras autoridades principales poder llegar a concluir los estudios y la aprobación de este centro en el tiempo que nos toque estar acá que bueno que bueno y ojalá se lo logre construir a propósito así brevemente es que son ustedes de Lies de la construcción del hospital de Lies le han dicho que próximamente a los mejores estarían con autoridades nacionales aquí ¿sabe algo? Correcto si están próximos a venir nuestros principales de la institución la aprobación del hospital del hospital de Esmeralda se encuentra dentro de lo que es una revisión técnica por parte de las áreas encargadas planificación infraestructura ya que ya se llegó a una primera instancia de aprobación a nuestro consejo directivo pero se sugirieron cambios en función a mejoras y a optimizar ciertos recursos que hoy en día esa es la prioridad para la institución como tal todas las acciones están ligadas a optimizar los recursos de los afiliados y jubilados no solo en estrategias de compra sino en las diferentes estrategias que se puedan aplicar para poder mejorar la utilización de los recursos y en la futura semana se aspira y es un hecho acá ya porque recibimos una comunicación de nuestro director general que se está concluyendo esos estudios para volver al consejo directivo y por ende ya tener las buenas noticias para los esmeraldeños que vamos a tener esto lo que ha demorado un poquito bueno si estos temas de los estudios en planificación el consejo directivo se le presenta obvio ellos analizan ven revisan dentro de sus criterios de su grupo su grupo colegiado que es lo que podemos mejorar como institución dentro de dentro de la posible aprobación y luego de que ya se pulan todos estos temas yo recibí la comunicación a mediados de septiembre entonces aspiramos que ya en estos días tengamos la buena noticia de nuestro nuevo creo que este gobierno nos va a dejar en el presupuesto que es lo que se requiere el presupuesto para el próximo año iniciar esa obra 2021 ese es el objetivo 2021 ya tener dentro de nuestro presupuesto la construcción y mejor aún que la obra se inicie lo más pronto posible en el año venider eso también queda con equipos tecnológicos de primera también equipos tecnológicos nuevos es la intención se van a ampliar ciertas especialidades a nivel de atención entonces eso también demanda que no solo los equipos que podamos tener o ocupar dentro del hospital porque recordémonos que nuestro hospital actual también cuenta con equipos tecnológicos de punta equipos tecnológicos que no muchas veces han cumplido su vida útil sino que se encuentran en un correcto funcionamiento y que necesitamos o debemos utilizarlo en función a todo lo que se viniera en el nuevo hospital ¿cuál es su actividad entre ellos los convenios que se firman con algunas instituciones en efecto de brindar también la atención inmediata a las personas? Sí, bueno parte de los convenios principales y que hoy en día está pegado a lo que es la ley orgánica de apoyo humanitario es importante recalcar que dentro de lo que es el servicio de seguridad social parte de nuestro plus principal es también los aportes las aportaciones que realizan las personas y hoy en día por efecto de la pandemia la mayoría de los negocios de las instituciones públicas privadas han tenido cierto retraso en sus aportaciones y ha bajado el número de afiliados pero estas aportaciones hoy en día con las facilidades que está brindando la institución se están otorgando acuerdos de pago de hasta 12 meses y muchos se generaron hasta mediados de septiembre que según la ley podrían acogerse sin intereses y multas hasta el si no me recuerdo la mente no me falla 9 de septiembre 9 de septiembre las solicitudes que se recibieron hasta esa fecha venían sin intereses y sin sin intereses de mora y gastos judiciales los cuales es un rubro importante que nuestros patronos nuestros afiliados se pudieron se pudieron optimizar en base a este acuerdo en base a esta ley que la institución no está ajena a lo que está pasando al momento que vivimos a la crisis actual y está otorgando facilidades que ayuden a las personas a salir de este momento y que los beneficios como institución se reactiven ya que sus deudas que tienen atrasada estarían en un acuerdo de pago y cumpliéndose Dios mediante de manera puntual ¿El tema de los pacientes que se atendieron en la clínica por el asunto COVID? Actualmente nosotros en Esmeraldas tenemos una afluencia no mayor se podría decir dentro de nuestro hospital en lo que es pacientes COVID cabe mencionar que nosotros tenemos una unidad de cuidados intensivos pre-COVID con la cual se dan todas las atenciones de índole primario para estabilizar a las personas que lleguen con este síntoma y realizar las pruebas respectivas y si en caso amerite ya una hospitalización o una atención más al detalle se requiere derivar a la unidad o al Ministerio de Salud Pública que es el medio que cuenta con la infraestructura necesaria para poder